Tita, 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 tita ¿Qué tal? Este viernes estaré en EVTV con todas sus estrellas Voy a estar con Kerly Vamos a darle cobertura a lo que ocurre allá en Cúcuta Ese conciertazo Con grandes artistas Influencers Animadores Y el sábado Hoy el sábado El sábado Entra la ayuda humanitaria Si o si Nicolás Maduro Prepara tu enorme Negro Y asqueroso trasero La logla ante el pueblo Va por ti V-V-G-V-G-G-G